¿Qué está pasando con esta selección de Senegal? ¿Entrenó? ¿No entrenó? ¿Qué nos pueden ir diciendo de la selección de Senegalí, Gerardo? Sí, muchas gracias. Allá en el estudio, aquí estamos en el estadio Los Mariles de la Florida, donde mañana ya estará entrenando la selección nacional mexicana, por la noche llegarán. Y la verdad que ha sido un día típico en el clima, ha sido muy intenso en cuanto a actividad. La selección de Senegal canceló su entrenamiento matutino debido al frío que se ha sentido en esta área de Miami y por eso lo harán por la noche en la Universidad de Barrie. Y hemos llegado a Miami gracias a Aeroméxico, que con su mejor servicio y con ese vuelo diario sin escalas a esta ciudad, nos trae con una seguridad como siempre de la mejor y con lo que es el servicio estupendo, espléndido por parte de toda la gente que compone esta línea aérea. Vamos a ver lo que es Aeroméxico. Aeroméxico En uno de los destinos más turísticos que tiene Estados Unidos, con mucha diversidad, con mucha cultura, con muchas actividades, gastronomía espectacular de todas las regiones del mundo, la verdad vale la pena venir a Miami vía Aeroméxico, que tiene este servicio, un vuelo diario y sin escalas para venir a la ciudad de Miami. Regresamos al estudio de TBC Deportes Total. Continuamos en TBC Deportes al día.